¿Cómo están? Hoy estamos ahorita en el aeropuerto de Tucumán. Vamos a evitar el tranque de esta Semana Santa en la ciudad o en la playa, cualquiera de esas cosas, así que vámonos a comer a Chicago. Como les dije, ya estamos en Chicago. Vinimos a un restaurante a desayunar, obviamente, desayuno americano. Pedimos ahí unos huevos benedictos y unos donuts. Se supone que las estoy esperando. Estamos en un restaurante que se llama Low Mitchell. Es bastante concurrido, está súper lleno. La verdad es que es súper lleno, casi un día a semana. Y hicimos una fila como unos 10 minutos. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, un pequeño veredicto sobre ese restaurante. Está ahí, le doy como un 4 o algo por el estilo. Los pancakes están bastante buenos. Es como que un diner clásico americano. No es como que vas al lugar más gourmet en Francia y te comiste algo que más nunca vas a olvidar en tu vida desde allá. Así que, bueno, ese fue el desayuno. Y ya vamos a ir variando un poquito a ver qué más encontramos aquí en Chicago hoy. Señores, primer tip de aquí que le voy a dar de Chicago. Aquí todo el mundo viene a Chicago y quiere las pizzas de Jordano y el deep dish y la vaina. Así que es que es la vaina que está ahí. Esa vaina, en verdad, no sabe de qué es amazing. Aquí en Chicago hay mejores cosas que realmente hay que comer deep dish. Así que téngalo ahí en los tips. ¿Qué es eso? 3 con 2 ahí, un 2 con 8 con apreciación. 5 con 8 con 8 con 8 con 8 con 8 con 8 con 9 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 con 9. Estamos viniendo aquí al museo de ciencia e industria y Sh Shataina está como que un poquito llena, o miren. bueno gracias a dios tienen unos kiosk y bueno vamos a hacer esa fila para estos kiosk los compramos nosotros mismos la gente como que prefiere que los atiendan pero bueno kiosk es lo máximo y y y y y bueno ya salimos de aquí de este museo de ciencia e industria chicago y bueno ahora vamos a tomarnos una cervecita y ahí en el bar les hablo sobre este museo y donde estamos el museo está bastante bueno un poco caro puedes quedarte como 40 minutos tanto como todo el día hay diferentes posiciones obviamente de ciencia industria y todas esas cosas que ustedes saben ahí les puse un poquito de birro que espero que lo hayan disfrutado y bueno ahorita estamos aquí en gus island estoy tomándome una pinta de que gracia no son 11 punto no sé cuánto porcentaje de alcohol está bien fuerte básicamente parece como un vino pero está bien vamos a hacer el tour acompáñenme bien ahorita entramos en la fábrica de producción dicen que bueno ahí está la muchacha explicando van a ver de qué se trata realmente un tour en una cervecería la producción como hacen la cerveza ya no hablaron un poquito del lúculo ojos que le llaman así donde lo consiguen donde lo cultivan y todo eso y bueno vamos a ver qué se trata el brazo que están viendo ahí llena los que ex que son distribuidos para la gente que lo pide a los bares y etcétera que no quieren cervezas embotelladas y ese brazo es el que se encarga de llenarlos para la música lesiones bres elas eran apetadas y luego tenemos una pedaldura que llenche Tenga un chichero de dos brazos que se encarga y con un motor que no es un descanso el sistema de corp nero es muy, muy muy bien es una característica de tonaliento a la palate también si has estado hablando malte todos los días você va querer tomar una vez y lo que va a pasar pero... simple lo que estoy pidiendo es una orden de cada una de las otras que hay aquí son como... todas estas zonas que están aquí son las fresh o sea las crudas, frías también tienen grill o sea, a las brasas y estoy pidiendo también para probar una de cada una de esas y tienen unas fritas nunca he probado fritas aquí tenemos 2 Blue Points 2 Dalloray Bay 2 Dogsberry, 2 Naked Cowboys y 2 Malbec bueno, ya llegaron la primera tanda de ostras grandes, gordas y jugosas oh, men Catalisia bueno, lo que vamos a hacer ahorita es comernos una ostara grande inicia poniéndole un poquito de sal tabasco tienes que ponerle un poquito de limón y simplemente lo agarras la otra es lo mejor que hay en el mundo bueno, hay otra cosa mejor pero no ustedes saben jaja estoy a soñar en verdad vamos a comer ramen miren esto, miren esto y y y i